El hijo del legendario comediante había cuidado de su padre los últimos meses por sus problemas de salud. Foto. TV Azteca, la noche de este. Miércoles se anunció la muerte de Alejandro Valdés, hijo del actor y comediante Manuel, el loco, Valdés, y medio hermano del cantante Cristian Castro. Pero el productor Alex Chu, quien prepara el regreso del musical Jesucristo Superestrella, anunció la noticia en su cuenta de Twitter. Lamento con mucha tristeza informar el fallecimiento de un gran amigo Alex Valdés, el pupi, descanse en paz, escribió. Lamento con mucha tristeza informar el fallecimiento de un gran amigo Alex Valdés, el pupi, descanse en paz. Alex Gasu, arroba Alex barra baja, su. April 4, 2019. La periodista Patti Chapoy, presentadora de Ventaneando, también confirmó la noticia en. Sus redes sociales. Que tristeza siento al informar que falleció, pupi, Alex Valdés, hijo de mi querido Manuel, el loco, Valdés. Descanse en paz. Raya. Patti Chapoy, arroba a Chapoy Patti. April 4, 2019. En entrevista con el diario El Universal, Marcos Valdés, otro de sus hermanos confirmó el deceso. Esto fue una... situación que no nos esperábamos, nadie, dijo sin detallar sobre las causas de la muerte. Alejandro era conocido por sus amistades como pupi, y era... uno de los doce hijos del comendiante, el loco, Valdés, hermano de Ramón Valdés, el legendario, Don Ramón, de, El Chavo del Ocho. Alex Valdés, se encargó de cuidar a su padre desde que en 2017 le diagnosticaron cáncer. Acostumbraba llevarlo al hospital durante el proceso de quimioterapias y anunciaba... a los medios sobre la salud de El Loco.